Pero sabes que a mí me parece... Pero tu papá es calvo. Sí. Me parece duro. Es que ¿qué papá llega a Mechuz? Hay casos. Sí, claro, mi papá es peludo. Desde que no sea profesor de educación física. Papá es profesor de matemáticas. ¿Y llegó peludo? Está peludo. Pues no, pues de colas, porque en las entradas otras. Pues papá tiene pelo. Duro es... Para un hombre es vanidad dura también, pero cuando hay nenas que tengo amigas, ¿qué les pasa eso? ¿Calva? Sí, sí. ¿A la mujer le da calvicie? Sí, señor. Sí. Y es como... Es más teso, me parece. Es muy teso. Uy, yo nunca he visto a una mujer... Porque tienen que hacerse unos implantes más grandes, tienen que hacer unos tratamientos, porque si no, se quedan calvas. Pero tengo amigas que no... Pues para el implante... Y son profesoras de... Tres. Y son profesoras de las llamadas. Tres. 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 Gracias por ver el video.